No golpeen al pueblo, no golpeen al pueblo, ustedes son parte del pueblo, no golpeen al pueblo, por favor, no golpeen al pueblo, ya estamos haciendo, estamos en paz, por favor, no se sumen, que vergüenza, ustedes están haciéndose pasar vergüenza, ¿Pero qué pasa? Por favor, no, tengan vergüenza, tengan vergüenza, tengan dignidad, señores policías, tengan dignidad, vengan a llorar, no repriman, por favor, señores, por favor, no repriman al pueblo, no hay necesidad de hacer eso, no hay necesidad, no hay necesidad, señores, estamos en paz, estamos en paz, no tenemos carma de ningún tipo, están violando, están violando nuestros derechos, señores policías, están violando nuestros derechos, ¿Qué les pasa? Señores, cálmense, nosotros venimos en paz, por favor, señores, ustedes tienen familia, ¿Qué daño? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? ¿Cuál es el daño? Ustedes tienen familia, y sus familias van a sufrir las consecuencias de una dictadura. ¡Muchos de ustedes, policías! ¡Muchos de ustedes, policías! ¡Muchos de ustedes, policías! ¡Muchos de ustedes, policías! ¡No a la repetición! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Democracia no! Señores policías, muchos de ustedes están bien jóvenes. ¡Soy dominista! ¡Pero no dan mielista! ¡Correcto! Ustedes están bien jóvenes algunos, la mayoría de los policías. Ustedes no sufrieron lo que fue una dictadura, la dictadura somos hijos. ¡Por favor, no nos repriman! No somos quienes para creer en la violencia, nuestro mensaje es de paz.